Aviso importante, como vais de tiempo, es importante porque esto va a ser largo, o sea, no se que pone ahí, ahora mismo no se que pone aquí Porque no me planifico, no me hago yo una escaleta de cuanto puedo tirarme hablando de una carrera, vale, pero no va a ser corto Yo aviso, es que tengo 10 minutitos, déjalo, dale a pausa y luego vienes cuando tenga más rato, no te preocupes, no me voy a enfadar, yo no me enfado con estas cosas Pero necesitaréis un ratito para escucharme la chapa que se os viene, la chapa que se os viene después de 200 y pico días sin ver Formula 1 O sea, no pensaba, yo ya no pensaba, yo ya no concebía hablar de una carrera, yo hasta ahora digo, bueno, pues imagino que Formula Fons a partir de ahora Es hablar de declaraciones de un piloto, de declaraciones de un jefe de equipo, de una polémica que ha saltado porque han investigado no sé quién Pero de carreras, yo ni me acordaba lo que era una carrera, me ha gustado bastante Así que hoy por fin toca hablar del Gran Premio de Austria en la primera carrera del año Sé que llego unos días tarde, pero antes de empezar sí me gustaría hacer un pequeño repasito para los nuevos especialmente Explicando que esta sección, porque insisto, llevamos 200 y pico días sin carreras, entonces Esto de los apuntes no es un resumen, esto no es un resumen, no, no os voy a resumir todo lo que ha pasado en el Gran Premio de Austria Porque necesitaría vídeos de 63 horas con 52 minutos y no, no, el ordenador no aguanta tanta grabación, revienta, vale Así que no os toméis esto como un resumen, sino como unos apuntes, su propio nombre lo indica Yo después de ver la carrera me apunto varias cositas en un TXT, detalles interesantes de la misma Y vengo aquí y te los comento pues entre fotograma y fotograma, pues voy hablando y es como funciona Es muy parecida la sección en el fondo al resto de secciones del canal, no hay mucha variedad Pero ahora por ejemplo pues tengo una bandera de hash ahí, entonces antes no estaba Novedades de esta temporada Y ahora ya sí vamos con la carrera, voy a empezar un poquito por orden cronológico Han pasado muchas cosas, no voy a poder comentar todas, lo siento porque seguro que se me han olvidado bastantes Pero creo que he apuntado lo más importante Y vamos a empezar por el sábado, pero por el domingo Con el que para mí ha sido uno de los escándalos de la carrera Escándalo quizás no muy grande, pero escandalito De estos pequeños escandalitos que nos estamos acostumbrando de una manera que no deberíamos Y me refiero a la clasificación La clasificación en la pole de botas Y la sanción de 5 puestos a Hamilton Porque no levantó el pie en la bandera amarilla que provoca Valtteri Botas No voy a entrar, no voy a entrar y no es el punto al que quiero ir En si es justa o no la sanción No me meto, ¿vale? Estoy de acuerdo con los que dicen que sí Y estoy de acuerdo con los que dicen que no Porque es verdad que él ve una bandera amarilla y una verde Pero luego hay una cámara que se ve que solo ve una tal El problema, el problema es que el sábado la FIA Se supone que investiga esto y dice No es nada, no es nada, no sancionamos a Hamilton Y el domingo, con una imagen, con un vídeo Que la propia Fórmula 1 había puesto en Twitter Dice la FIA Rayos y retruécanos, eso es sanción O sea, pero porque protesta Red Bull Es absurdo, eso no puede ser O sea, me da igual, de verdad Me da igual que penséis que es sanción Que no, me da igual No es el punto del vídeo Otro día si queréis lo discutimos con más tiempo Pero no puede ser que con las propias imágenes Que la Fórmula 1 distribuye en redes sociales Diga a Red Bull Caramba, ¿eso es sanción? O sea, no, no, no puede O sea, ¿con qué criterio decidieron si era sancionable o no ayer? O sea, ¿qué vieron? Que estaban viendo los teletavis y dijeron Oye, lo de Hamilton y dijeron No, no le sanciones O sea, que, que, no vieron O sea, tú cuando tomas una decisión sobre una maniobra No ves todos los puntos de cámara posibles Es que yo no lo termino de comprender Yo no sé exactamente cómo es el trabajo de un comisario de la FIA Pero que menos que decir Uy, tenemos una jugada polémica Tenemos una maniobra polémica John, John es uno de los que está en la comisaría de la FIA John, échale un ojo a los ángulos de cámara Y dijo John, sí, sí, mis huevos Y tomó la decisión Pues según yo que sea A lo mejor miró Twitter y dijo A ver, ¿qué dice la gente en Twitter? Ah, que no es sanción Venga, ya está O sea, no entiendo el concepto de cómo a la Fórmula 1 A la FIA en este caso se le escapó eso O sea, no lo entiendo Porque si dicen, no Es que el domingo salió una imagen De un vídeo aficionado Que no lo hay Que es imposible, ¿vale? En este caso Pero bueno Imaginaos que hubiera gente Ha salido el vídeo de un vídeo aficionado Y de repente en este ángulo Se ve como Hamilton Sí, con una bandera Vale, digo Bueno, venga Vale Pero es que lo puso la Fórmula 1 De forma oficial O sea, empezó la carrera ya curiosa ¿Vale? Y una hora antes Una hora antes Creo que fue hora y media Se anuncia la sanción de tres posiciones A Luis Hamilton saliendo Saliendo quinto Insisto De verdad Que me da igual Que fuera o no fuera sanción Pero no puede funcionar así La FIA No puede ser Que con imágenes De ellos mismos Un equipo les tenga que reclamar Para que apliquen una sanción No puede ser Pero bueno Si os parece Aparcamos aquí un momentito El tema sanciones de Hamilton Y luego lo recuperamos Más adelante Porque no ha acabado aquí ¿Vale? Ha sido como el peor fin de semana De Hamilton A nivel de sanciones O sea, todas las sanciones Que no le han puesto Durante estos años Le han caído en Austria ¿Vale? Pero aparcamos el temita Hamilton y sanciones Y seguimos con otras historias Para mí quizá La clave de esta carrera La desaparición Del concepto top 6 Ha desaparecido el top 6 ¿Os acordáis del top 6? De nuestros dos Red Bull Nuestros dos Mercedes Y nuestros dos Ferrari Bien Pues ahora son Los dos Mercedes A nivel 2014 No, no Me duele decirlo Pero lo veo A nivel 2014 Max Verstappen Con el Red Bull Pero con el de Max Verstappen Especialmente Alex Albon Un poquito descolgado Pero sinceramente Hizo una buena carrera Luego hablaremos de él Y ya después Ferrari ha dicho Oye, mira No podemos ganar En la Fórmula 1 Lo que es la Fórmula 1 Se nos escapa No podemos con Mercedes Vamos a bajar A la F1.5 ¿Vale? Vamos a bajar aquí Y pues aquí ya pues Competimos Y demostramos Que podemos ganar ¿No? Entonces Maniobra arriesgada Cuanto menos De los Vinoto Mois Pero No, no, no sé Por alguna razón Algo han hecho fatal Que todos los equipos Motorizados por Ferrari Hacia Alfa Romeo Y la propia Ferrari Eran los más lentos Del circuito O sea, la menor velocidad A punta la tenía Ferrari Hemos pasado de ser Los coches más rápidos En recta El año pasado A ser los más lentos Las perras de Ferrari Nivel 17.0 O sea, esto es un nivel De evolución Que yo no contaba con él Ferrari lo ha hecho tan mal Que ha pasado De competir carreras Y el mundial Con Mercedes A meterse en la zona media En igualdad de condiciones Y estamos hablando De que no hay más De dos o tres décimas Entre ellos Con McLaren Con Racing Point Y si me apuras Con Renault Que de los cuatro Sería un poquito El más descolgado Pero está ahí O sea, está ahí Cualquiera podría clasificar Delante de cualquiera O sea, se ha metido En esa liga Se ha metido En esa zona medio Yo no sé Cómo funciona La dirección deportiva En equipo No lo sé Debe ser algo Súper complejo Y más en Ferrari Pero Todo lo que se ha vinoto Aguantando la temporada En su puesto de trabajo Me va a parecer un noticio No digo ni bien ni mal Igual no es el responsable Directo de toda esta catástrofe Y es la investigación Del motor Que le declararon ilegal Y han tenido que cambiarlo Y no han dado tiempo Desarrollarlo Bla, bla, bla No lo sé No me importa Yo sé que si fuera Ferrari Si soy el que pone Los cuartos en Ferrari Digo ¿Qué demonios pasa aquí? Lo bueno de estar grabando Hoy martes Es que ya han salido noticias Y que las mejoras Que tenía Ferrari Preparadas para Hungría Van a anticipar algunas Para ya Austria 2 O sea ya para Austria Ya para este domingo ¿Vale? No sé que van a traer No sé que podrán No sé que les dará tiempo Pero que ya van a traer mejoras Porque la imagen Del otro día de Ferrari A pesar de la salvada De muebles de Leclerc De la que hablaremos ahora Es probablemente El mayor ridículo Que yo le recuerdo a Ferrari En esta década ¿Vale? Contando del año 10 Al año 20 Tendría que pensarlo Más despacito Pero incluso la temporada 2014 Que fue un desastre No fue tan desastre Es decir que Vettel En Q2 Cayó Por circunstancias normales Es verdad que comete Un pequeño fallido En una curva Pero circunstancias normales Que Leclerc pasó el décimo Que pasó en el límite O sea No Ferrari Ferrari Vale o sea Ridículo absoluto Hubiera sido más digno Que se nos hubiera roto el motor Mágicamente En la vuelta 20 a 1 Y en la vuelta 25 al otro Y ya está ¿Vale? Pero es que el ritmo De Ferrari Ayer No era para podio Ni de broma Era para ser séptimo U octavo En circunstancias normales Y si la carrera De ayer De ayer No perdón Del domingo Hubiera sido normal Circunstancias Absolutamente normales Hoy estarían rodando cabezas Directamente en Ferrari Pero la salvada de muebles De Leclerc Hizo bastante Vamos a hablar ya de ello Mucha gente está hablando Del podio de Norris El podio de Norris Madre mía Norris Madre mía Lando Norris Que bueno es Norris Estoy de acuerdo ¿Vale? Ahora hablamos de ello Pero para mí El podio sorprendente de ayer Y podrá parecer raro Al que se quedara en la temporada 2019 Y se está enganchando ahora Es el de Leclerc A mí el podio de Leclerc Me parece más raro Más sorprendente Y más meritorio incluso A pesar de las circunstancias De los éptica y tal Que el de Norris De verdad O sea Yo me creía antes El sábado Y el domingo por la mañana Un podio de McLaren Los veía con más ritmo Que uno de Ferrari O sea Es que Ferrari Estaba irreconocible Para mí el podio de Leclerc Es Milagroso Ayer Por si alguien tenía dudas Leclerc demostró Por qué Es el número uno de Ferrari Y por qué Ferrari Decido considerar el número uno Ya hablaremos en otros vídeos Del trato que le ha dado Ferrari A Vettel Y lo que se comentó el viernes De que no habían ofrecido renovar y tal Ya hablaremos de eso Pero hoy Entendedme Que quiero hablar de carreras Después de tantos días sin carreras Quiero hablar Solo de carreras Ya hablaremos de rumores De cosas De declaraciones Y de cosas que están mal y bien Eso ya es para otro vídeo Pero yendo al tema Vettel En lo deportivo Yo A pesar de todo lo que estoy diciendo Que Ferrari fue una castaña En este gran premio de Austria No me creo El rendimiento del coche de Vettel Vale O sea Quiero decir No creo que fueran Es decir No creo que ese Ferrari Estuviera en condiciones normales Ya no estamos hablando De que fuera un coche lento Como el de Leclerc Lo fue Sino que parecía un coche inconducible Y yo en el momento de ver la carrera Yo estaba decepcionadísimo Con Vettel No podía ser que estuviera tan lejos De Charles Leclerc Que no pudiera ni siquiera Con un Racing Point Incluso en algunos momentos Con algún Alfa Romeo No, no Digo vale Ferrari está mal No está tan mal No puede ser Si Leclerc está adelantando Porque Vettel no Pero luego Más despacio Después de la carrera Se vieron imágenes de Ombóas De Sebastian Vettel Y ese coche era literalmente inconducible Pero no inconducible De no Que lento va No, no Inconducible Se veían curvas Que tenían que ser a la derecha Que llevaba el volante girado a la izquierda Y eso no es porque a Vettel Se le haya olvidado la trazada Vale Vettel se sabe más o menos La trazada de circuito Lleva como 15 años corriendo en Fórmula 1 No, 15 No, lleva de 2007 Algo menos de 15 años Joder, algo menos de 15 años Parece que lleva toda la vida Bueno, son menos de 15 años Algo le pasaba a ese coche Que no se podía manejar Que cada curva era un suplicio Y se le ve Y luego de hecho piensas Vale Es que entonces la maniobra que tiene Con Carlos Sainz Y de hecho él lo explica Y claro Entonces ves eso Y ya piensas de otra manera Y dices Hostia Lo que tuvo que pasar Sebastián Vettel Para ser décimo Para ser décimo O sea Para conseguir un punto Que es casi otro milagrito Con lo que Ya luego pues piensas Y dices Vale La maniobra esa con Carlos Sainz De hecho Él mismo lo dijo después Que él no quería adelantar a Carlos Sainz Que él solo quería Que no se le fuera el coche Porque ahí no le estaba frenando Y Tu ves la repetición Y se nota Que no hace gesto de adelantar Hace gesto de querer parar el coche Y ya O sea No No intenta la maniobra No intenta No, no Hace Intento de querer parar el coche Eh No sé Es bastante 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 raro Lo que pasó en Ferrarios Es bastante raro Es Es una cosa que yo no sé cómo la van a solucionar Es algo que creo que es imposible solucionar ya Para la carrera de este domingo Por muchas mejoras que lleguen de Hungría No creo que haya tiempo para implementarlas bien No lo sé De hecho creo que puede ser hasta contraproducente Porque igual rompen la fiabilidad del coche Que al menos sí la tuvo Y te iba a decir Es hasta peor Pero casi que no A lo mejor es mejor poner mejoras Aunque no te vayan a dar fiabilidad Porque por lo menos te quitas la imagen De estar detrás de los McLaren y los Racing Point ¿Vale? No sé Ferrari verán lo que hacen Pero desde luego Esto es Turo Ferrarios Era una cosa muy parecida a Ferrari Era unos coches rojos muy parecidos a Ferrari Pero una cosa es que Ferrari No se decepcione Porque no tiene coche para ganar carreras O para ganar campeonatos Y otra cosa es que esté luchando por puntos ¿Vale? O sea Hemos pasado muy rápido De un límite a otro Quiero decir Si todo esto forma parte De una estrategia de Ferrari Para esconderse Y que no Y que no les imiten Lo están clavando ¿Vale? O sea nadie les va a imitar Si el plan de Ferrari Es decir Oye oye Que vamos a intentar escondernos Que no vean lo potentes que somos En Austria Lo clavaron En Austria hicieron Papelón espectacular Como papelón espectacular Hizo Lando Norris Lando Norris McLaren McLaren está bien McLaren creo que está Igual de bien Que el año pasado Pero Ferrari ha caído muchísimo Y Racing Point Ha mejorado muchísimo Pero ellos están Donde estaban el año pasado ¿Vale? Sigue sin ser un coche Que pueda competir Ni de broma con Mercedes Y tampoco con Red Bull Tuvieron unos amaguitos Con árbol y tal Norris Pero No está ese coche Para competir con Red Bull De tu a tu Aunque si los veo Un poquito más cerca Que el año pasado Pero McLaren Ha sabido mantenerse ahí Ha sabido consolidarse Como equipo Y ha dado ese pequeño salto Que le pedíamos a Renault En 2018 ¿Os acordáis? Cuando decíamos Uah Renault Se ve que es el cuarto equipo Pero a ver si es capaz De acercarse a ese top 3 Y no lo hizo Y se fue para atrás McLaren parece que sí Ha conseguido dar Ese pasito Y yo me alegro De verdad Yo no puedo más que alegrarme Por ver a Norris ahí Norris Que en general Hizo un fin de semana Espectacular Todo el fin de semana No sé si todas las sesiones Vale No me acuerdo de memoria Pero prácticamente Todo el fin de semana Ha estado por delante De Carlos Sainz Y en carrera Estuvo mejor que Carlos Sainz Y cuando luchó Con Carlos Sainz Le mantuvo el tipo Le mantuvo el coche Le mantuvo la trazada Sin ser sucio Y se quedó con la posición De forma limpia Me gustó que McLaren Les dejara competir No hay razones En inicio de temporada No hay razones Para pedirle a un piloto Que deje pasar a otro No las hay No las hay Está muy feo Las órdenes de equipo Mira Es algo necesario Con lo que tenemos que convivir En la Fórmula 1 Porque si no vienen Las trápalas Y las suciedades Del Multi 21 Y tal Y es peor Es mucho peor Y sabiendo que hay que convivir Con ello Por lo menos que se apliquen Cuando hagan falta No en las primeras carreras del año Lando Norris Y Carlos Sainz Compitieron por posición Compitieron bien Carlos tampoco se la jugó en exceso Dijo ¿Para qué voy a seguir Con el exterior aquí? Si me puedo salir fuera Y puedo conseguir una buena posición Y estamos en posición De conseguir podio Norris tiró para adelante Tenía tiempo guardado Porque en ese momento Decía a la gente No es que va muy lento Que deje pasar a Carlos Que llega al podio Era evidente Que Norris estaba guardando Baterías Para las últimas vueltas Recortar a Hamilton Y poder conseguir el podio Se vio O sea Se vio Porque luego En la última vuelta Lando Norris Hizo vuelta rápida En una vuelta Espectacular Como una mini sesión De clasificación Increíble O sea Está el vídeo En Twitter Si me acuerdo Lo dejaré en descripción De cómo está el garaje De McLaren Tensísimo Celebrando la vuelta De Norris Viendo a ver si pasaba De los 5 o 600 Que le distanciaban De Hamilton A los 4.700 Me parece Que llega al final O sea Una locura Cómo viven esa vuelta Porque Hamilton Tenía sanción De 5 segundos Recordemos Y podía caer Fuera del podio Fue precioso De ver Precioso Y yo la viví Con mucha tensión Y he criticado Un poco los grafismos De la Fórmula 1 Pero me gustó El mini life timing Que pusieron En todo momento Actualizando 5.2 5.1 5.0 Me encantó Me encantó Igual que cosas Que no me gustan Te digo las que sí Y por cierto Ya hablando un poco De ese tema En general Viendo cómo implementaron Los grafismos Durante todo el fin de semana A mí me ha gustado Me ha gustado Tenía algo de miedo Con algunas cosas Pero en general Me ha gustado Y hasta ahí os lo digo Y no pasa nada Y para mí En esta carrera Lando Norris Se ha consagrado Yo he dicho varias veces Que para mí Lando Norris Siendo muy buen piloto Y teniendo mucho potencial Siempre le he visto Un escaloncito por debajo De Verstappen De Russell Y de Leclerc Vale Para mí son Los tres jóvenes talentos Con más proyección Verstappen Russell Y Leclerc No digo que haya cambiado Mi criterio Aún no Vale Es pronto Es una carrera Llevamos mucho tiempo Sin carrera Si no quiero sacar Conclusiones tan rápido Pero la duda Ya me ha entrado La duda Ya me ha entrado Y empiezo a plantearme Meterle en ese grupo Insisto Primera carrera del año Vamos a ver qué tal Pero tiene pinta Que este año Carlos Seiz Va a tener un hueso Muy durito de roer En su mismo equipo Y Carlos Ojo A día de hoy Creo que es mejor piloto Que Lando Norris Pero si es verdad Que yo en Lando Norris Veo un potencial Al que quizá Carlos ya ha llegado Pero bueno Esto insisto Es una carrera No me gusta sacar Conclusiones precipitadas Pero yo ya llevo Un par de días Dudando si meter a Norris En ese grupo Necesito ver más carreras Necesito ver esta consagración De Lando Norris Y meterle o no Cambiamos un poquito de tema Y ahora vamos a hablar De la fiabilidad En general La fiabilidad apareció Bueno No apareció De hecho ese fue el problema Que no había fiabilidad En los coches Pero Aunque en el momento A mi me sorprendió Porque es verdad Que te sorprende Ver tantos abandonos Luego caí Que si fuera Australia Sería normal En Australia No tengo el dato No lo sé Me lo voy a inventar Pero estoy seguro Que es la carrera Donde más coches Se abandonan de media Pero no porque Australia sea súper duro Y tal No porque es la primera carrera Del año Los equipos llegan sin rodar Y hay fallos Es normal Tuvimos Si no recuerdo mal Roturas de lojas De Stroll De Verstappen De Kvyat De Ricciardo De Russell En total Solo acabaron 13 coches Vale Kvyat creo que contó Como que había acabado Porque fue en la última vuelta En la penúltima Pero tampoco O sea Acabaron 13 coches Que luego lo piensas Y es hasta normal O sea Quiero decir Esto pasa en Australia Muchas veces Vale Pasa De forma bastante común Pero este año Hay una diferencia Que el gran premio de Styria Que es en Australia también Es este domingo Ya que no hay tiempo Para mejorar la fiabilidad Y que no me extrañaría Vivir este domingo Otra carrera igual Vale Otra carrera Con muchísimos abandonos No me extrañaría No se si pasara o no No se Obviamente Pero no me extrañaría En absoluto Que viéramos otra carrera parecida Y sobre mi Haas Mi querido equipo americano Vamos a dejar clara Una cosita Eh A veces Cuando tu ves algo En carrera Da para broma Vale Tu ves Tu ves salirse de pista A Groyano A Magnussen Y te da la broma Y te es Joder que malos son Jajaja Perfecto Yo soy el primero Que en Twitter Hace la bromita Y tal Pero hay que investigar Las cosas bien Hay que informarse bien De las cosas No nos quedemos Con la primera sensación Y ya Una cosa es que quieras Hacer una broma Y a tope Y yo soy así A mi me gusta mucho Hacer la broma Pero A pesar De que creo Que Magnussen y Grojan Igual no son los pilotos Ideales del equipo Haas Ayer El domingo Perdón No fue ayer No se porque digo ayer Quedó demostrado Otra vez Que Haas Más allá de sus pilotos Que pueden ser mejores Y peores En este caso estoy de acuerdo Que peores El problema Lo tiene en el coche Porque los fallos ayer De Magnussen y Grojan Se deben al coche A los frenos Ese coche no frena Entonces Está muy bien decir Que Grojan y Magnussen Son pilotos Menos buenos quizá De lo que deberían Que en Haas Podría haber dos pilotos Con más talento Me parece estupendo Puedo estar incluso de acuerdo Pero no es el problema Que tiene Haas No os quedéis con eso Haas No tiene un coche competitivo Para ofrecérselo a nadie Es decir No culpemos de todo A Grojan y Magnussen Porque Haas Lleva dos años Teniendo un coche Que es una castaña Entonces Igual no es que a Grojan y Magnussen En dos años Se les haya olvidado Como hacer las trazadas De un circuito Igual es que ese coche Es inconducible Quiero decir Que luego leo a mucha gente No es que ahí tendría que estar Hulkenberg Bueno a lo mejor es que Hulkenberg No ha querido conducir esto Porque ha visto lo que hay Vale entonces En fin En general Esto es como una pequeña reflexión Y digo lo mismo Sobre el tema de Vettel y Ferrari Si tú ves que Vettel Lo está haciendo tan mal Que está tan sumamente lejos De Leclerc Busca un poquito Porque puede ser Porque la diferencia de talento No es tanta Puedo estar de acuerdo Con los que decís Que Leclerc ya es mejor que Vettel Yo incluso puedo pensarlo también Pero una cosa es eso Y otra cosa es ver La diferencia que había el otro día Yo dije Esto no es normal Busqué un poco sobre Vettel A ver que había dicho A ver que le había podido pasar Y vi que es que ese coche Era inconducible Pues ya está Vale ya se explican las cosas Si luego eso va sucediendo A lo largo de la temporada Pues ya te planteas cosas Vale ya te planteas decir Hostia Vettel Todo el año detrás de Leclerc A tanta distancia No es normal vale Pero de primeras Cuando algo os extrañe No os quedéis con la explicación Imaginaria que más os guste Intentad buscar la real Y luego ya sacáis Vuestras propias conclusiones Vale Porque mucha gente Otro día dijo Guau Leclerc segundo y Vettel décimo Eso demuestra el nivel Del Ferrari actual Que Vettel no tiene ninguno Que Vettel es el nuevo Massa Y que Leclerc es el nuevo Alonso No vale No Se vio que el coche de Vettel No se podía conducir Ya está O sea Importante tener criterio En general Intentad tener Vuestro propio criterio No tengáis el mío Yo tengo el mío Pero no tengáis el mío Da igual Buscad información Y sacaos el vuestro Y sacaos vuestra propia opinión Es más sano Es que a mí esta opinión Me gusta más que la realidad Bueno pues entonces Te estarás engañando a ti mismo E igual eres más feliz Así que Pero llevo como 64 minutos Y aún no he hablado De quien ganó la carrera Vale Y para mí Botas Demostró Lo que demuestra Todos los inicios de temporada Que te hace creer Te hace creer en él Te hace creer Que puede haber una alternativa A Hamilton Real este año Y más que nunca Me temo Que en esta temporada 2020 O tenemos un Botas competitivo O tenemos un Botas Con nivel de campeón del mundo O tenemos un coñazo de temporada En lo que a campeonato se refiere En lo que a primer puesto se refiere Pues de horda O sea Necesitamos a Botas El otro día puse un tweet De el club de fans de Botas Pero no porque queramos mucho en él Sino porque no tenemos otra Vale Si queremos ver algo de emoción Por el mundial Se apuntaron Creo que 160 personas Una cosa así Vale En un tweet Una tontería que puse En Twitter Y a mí Me gusta ver este Botas Es el Botas de inicio de temporada A ver si dura más Este año la temporada Va a ser más corta Si o si Va a ser más corta Espero que más de 8 carreras Que no se quede solo en 8 carreras Pero va a ser más corta Eso es Evidentísimo Eso no hay No hay por dónde coger Que no sea así Y Hamilton sabemos Que le suele costar un poquito Coger el ritmo Todas las temporadas Igual este año No le da tiempo Ni a coger a Botas No lo creo Vale Y sigo viendo muy favorito A Hamilton Para el mundial de este año Pero Es importante ver un Valtteri fuerte Vale Y es importante también El resultado Botas fue primero Pero Hamilton No fue cuarto Hamilton fue cuarto Se perdió ahí un colchoncito De puntos Relativamente importante Respecto a Botas Porque otros años Era primero Botas Pero segundo Hamilton O sea Hamilton siempre reducía daños Quedando mínimo detrás de Botas Este en esta carrera Ha quedado unos puestecitos por detrás Que luego también puedes pensar Madre mía Hamilton Vaya fin de semana ha tenido Tres puestos de sanción En la quali Cinco segundos en carrera Madre mía que desastre Y aún así quedó cuarto Es que es lo que tiene Hamilton Que incluso en las carreras Más horribles Te consigue un buen resultado Es imposible competir Contra alguien así Pero bueno Insisto Botas De verdad Ojalá Sea una alternativa real Ojalá este Botas Se mantenga el resto de temporada Botas aguantó en pista Hamilton Tuvo un mini duelo Con Hamilton Que los safety car ya interrumpieron Vale Que por cierto Ahora hablaremos de los safety car Pero le aguantó en pista Le compitió bien Quiero ver a ese Botas Durante todo el año Quiero ver esa alternativa Real a Hamilton Porque ganaríamos todos Todos Menos Hamilton Vale Menos Hamilton Ganaríamos todos en espectáculo Y yo creo que es lo que queremos Y ya para ir acabando Vamos a hablar de una de las polémicas De la carrera Quizá la mayor polémica ¿Os acordáis cuando aparcamos El tema de Hamilton un poquito? Bueno pues le recuperamos No me acuerdo si lo dejé aquí o aquí Creo que lo dejé aquí El tema de Albon y Hamilton Vamos a ver Albon tenía ritmo Para ganar a los dos Mercedes Después de los safety car Le había coincidido Una estrategia maravillosa Tenía neumáticos blandos Y tenía más ritmo Con esos neumáticos blandos Que los Mercedes Albon intenta pasar A Hamilton Por el exterior de la curva 3 Y se produce Una impactación Una impactación De vehículos motores Alta velocidad Y Albon queda fuera Vale Mucha gente empezó A compararlo con Brasil 2019 Y si bien es cierto Que las circunstancias Son idénticas Toque de Hamilton y Albon Y podio de McLaren No es lo mismo No es lo mismo Igual que en Brasil Yo dije que Hamilton Hizo una cenutriidad Una pequeña cenutriidad No pasa nada Hasta los mejores pilotos Se pueden permitir Hacer una cenutriidad De cenutrio De vez en cuando Pero aquí Yo no vi culpa de Hamilton Yo no la vi De verdad Creo que Albon Peca de optimismo Tampoco veo culpa de Albon O sea en absoluto Creo que es incidente de carrera Y ya Creo que Albon Pecó un poco de inexperiencia Porque se podría haber preparado De adelante Mucho mejor En otro punto del circuito Tenía ritmo Insisto Para ganar E intenta hacer algo por fuera Muy complicado Muy bonito Pero muy complicado Y te la estás jugando Contra un campeón del mundo Pero viendo las onboars No he visto la de Albon Vale No he encontrado apenas Un onboar de Albon Pero viendo la de Hamilton En ningún momento Pega un contravolantazo Él está haciendo su trazada Normal Que podría cerrar incluso más La curva con el volante Sí Pero no le puedes pedir eso Al piloto que está siendo adelantado Si Hamilton hubiera hecho El más mínimo movimiento Hacia la izquierda Sería sanción Para mí Sin duda Pero viendo que no lo hace Yo no hubiera sancionado Creo que no Creo que la FIA aquí se pasó Y que tiene que dejar Estas luchas Que sean libres Y ya está Normales Tiene que dejar Que un piloto se defienda Y con un piloto ataque Tiene que favorecer esto No era una maniobra peligrosa No Hamilton no hizo nada raro Habiendo visto varias veces Las repeticiones No veo una intención de Hamilton De querer sacar el albón de la pista Es más Creo que de repente Nota el impacto Y no puede hacer nada Para evitarlo ¿Vale? Es mi forma de verlo Si lo veis vosotros de otra manera Pues bueno Pues ya está No pasa nada Podéis estar equivocados Porque aquí la razón la tengo yo Que soy el influencer Pero bueno No pasa nada Pero también te digo Que esa sanción de 5 segundos Nos dio lo que comentábamos antes La última vuelta de Loris Que fue preciosa ¿Vale? Pero me dio pena por Albon Me dio pena por Albon Porque estaba haciendo muy buena carrera De hecho creo que se llevó luego El premio piloto del día Y... Y bueno Y quedó claro que A ver Otra vez se le ha escapado del podio Otra vez se le ha escapado Frente a Hamilton Pero este chico va a conseguir podios En Fórmula 1 Y va a tener una carrera larga Y estable en Red Bull Todo a punta que la va a tener Probablemente nunca llegue a ser Verstappen Ni tampoco lo quiere Red Bull Pero va a tener una buena carrera En el equipo austriaco Da esa sensación ¿Vale? Digo la sensación de piloto Que oye Abandonó Verstappen Fue la única esperanza de Red Bull Y si no hubiera sido por este toque Que insisto Yo tampoco le echaría la culpa a él Yo no le echaría la culpa a Red Bull Yo no le echaría la culpa a Alex Albon Del incidente De verdad Incidente de carrera Ya está Estas cosas pasan Van dos coches en paralelo Circuitos estrechos Los coches son muy anchos Puede pasar ¿Vale? Podrían haberse incluso tocado Y seguir por la trazada Pero tuvo mala suerte Y trompeó Y se fue por la hierba Creo que a pesar de esto Alex Albon Se consolidó un poquito más Como piloto de Red Bull En la carrera de Austria No, no consiguió Red Bull Desde luego el resultado esperado ¿Vale? Yo comentaba la semana pasada Que Christian Horner Prometió demasiado Se metió demasiada presión Al equipo Sin ser necesario Creo que nadie contaba Con que Red Bull Fuera a ser los favoritísimos Para este gran premio Pero él dijo que sí Que llegaban muy fuertes Y quizá Ha generado una decepción ahora Que no tendría que haber Por no ganar ¿No? No quiero decir O sea La retura de Verstappen Fue un putadón Por supuesto Y Verstappen Parecía que iba a ser El único que podía competir La victoria a los Mercedes Creo que ni aún así O sea Si hubiera sido una carrera Sin safety cars Creo que ni de broma Había un Red Bull Ni ningún otro coche Que pudiera competir Con los Mercedes Pero las circunstancias De los safety cars Hicieron que Albon Tuviera esa oportunidad En la mano Y no la aprovechara Y quiero dejar Una pequeña reflexión Llamadlo como queráis Pero creo que Aunque vivimos Una muy buena carrera Una carrera espectacular Dependimos demasiado Del factor safety car Esta carrera sin safety cars Hubiera sido muy aburrida Hubiéramos visto un 2014 Hubiéramos visto dos Mercedes Muy destacados del resto Un Albon en tierra de nadie Y una pelea muy bonita Entre McLaren Racing Point Y Ferrari Por quizá Ese tercer puesto Del escalón del podio O por ser cuartos Por cierto Racing Point No lo he comentado Regular Para lo que se esperaba De Racing Point Regular Rotura del motor de Stroll Si no me equivoco Y un Checo Pérez Que aunque fue rápido No fue tan rápido Quizá como todos Pensábamos que iba a ir De hecho había decepción En Racing Point Con ser sextos ¿Vale? Porque esperaba más Yo creo que Racing Point Se esperaba más todavía Habrá que ver Parece que es un coche rápido Pero no tan fiable Como debería Tiene sus problemas Pero volviendo al tema Del safety car No es bueno No es bueno Que dependamos tantísimo De un safety car Para que una carrera Sea emocionante O sea siempre que sale Un safety car Puede generar emoción Porque al final Agrupa a todos los coches Unos van con estrategias Diferentes Uno acaba de parar Otro aún no ha parado Y eso genera incertidumbre Y eso está bien Pero personalmente Yo prefiero carreras Como las de Silver Este año pasado Carreras en las que No recuerdo ahora mismo Cuanto safety car hubo Creo que no hubo ninguno Quiero recordarlo No me acuerdo bien Pero había emoción De forma natural Los duelos Verstappen y Leclerc Se produjeron Sin ningún tipo de safety car Hubo cosas bonitas En esta carrera de Austria Tuvimos demasiada diferencia Entre pilotos Y solo el safety car Fue un factor de emoción Es la diferencia No, no No me gusta tanto Esta carrera generada Artificialmente Entre muchas comillas Por los safety car Sino que me gusta Que de forma natural Se produzca la emoción Las maniobras Y que unos coches Se acerquen a otros Es un problema Que tiene la Fórmula 1 Desde hace años Y que esperemos Que puedan solucionar En 2022 Pero quiero decir Que aunque fue un carrerón Fue una tremenda carrera Fue muy divertida Es verdad Que si lo piensas fríamente Fue divertida Por lo que fue Por safety cars Dudosos Dudosos Safety cars Que no eran safety cars Algunos de ellos Porque había coches Que estaban muy lejos De la trazada Y no se tenía Por qué sacar un safety car Pero Que es verdad Que sirvieron para dar emoción A la carrera Eso sí El problema Está ahí Sigue faltando emoción Sin safety cars Que es verdad Que durante toda la historia Siempre cabe un safety car Insisto Más emoción Es matemático Prácticamente Pero sin estos safety cars Habríamos tenido una carrera Muy aburrida Así que Pensemos el problema Y que vean Cómo se puede solucionar Creo que en 2022 Quizá ahí Si puede ser una pequeña solución Si consiguen El mayor problema Si consiguen remediar El mayor problema Que tiene la Fórmula 1 Ahora mismo Que es que un coche No puede seguir a otro de cerca ¿Vale? Pero Bueno Veremos Veremos que Que pasa Y yo Pues ya estoy Vale Ya estoy Creo que ya he hablado De todos los detalles Que tenía apuntados De este gran premio de Austria Me dejaré algunos Pero Demasiado largo Se ha hecho esto ya Normalmente Normalmente No me gusta que dure tanto un vídeo No me gusta que sea tan largo Los apuntes no suelen ser tan largos Pero como era la primera carrera Después de tanto tiempo Como que tenía muchas ganas De hablar de muchas cosas Así que Los siguientes serán un poquito más cortos No os preocupéis ¿Vale? Si os gusta este tipo de vídeos Si os gusta a mí Mi forma de hablar De coches de colores en internet Podéis suscribiros al canal Me podéis seguir en Twitch Donde hago muchos directos Charlando de cochecitos Y ahora empezaremos a probar el F1 2020 Que lo tengo desde hace una semana Y aún no lo he instalado Porque soy un puto desastre Y no he tenido tiempo Se me ha juntado las dos cosas Y también os recuerdo Que esta bandera tan chula Que veis dejas aquí Joder no sé señalar Aquí vale Tengo otra Tengo otra Que es para vosotros Y que voy a sortear Entre los suscriptores De Twitch Prime Y los Patreons ¿Vale? No sé cuándo lo voy a hacer Quiero hacerlo este viernes Pero seguidme en Twitter Que será donde lo anuncie bien ¿Vale? Así que Ya está Y ya está De verdad Dale like al vídeo Si te ha gustado Y si no pues mira Yo no puedo hacer más ¿Vale? Yo no puedo hacer más No puedo hacer más Yo aquí paso mucho calor grabando De hecho me he comprado ¿Vale? Mira lo que me he comprado Tengo este amigo Para ayudarme a grabar vídeos Porque si no es imposible Te da un poquito al aire Lo tenía muy lejos El próximo vídeo Lo voy a tener así Todo el rato Me da igual lo que me digáis No puedo hacer más No puedo hacer más No puedo hacer más Yo aquí vas a dejar más Gracias.